La decantación de hoy, ¡comenzamos! Hola lagartijas autodidactas, si no recuerdas que es una mezcla, te invito a dar clic en el video de arriba. Y ahora sí, vamos a hablar de qué son los métodos de separación de las mezclas, o también conocidos como los métodos de separación de fases. Y se les conoce así a los distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes, claro, de una mezcla. Y algo muy importante que siempre debes recordar es que los componentes de la mezcla conservan su identidad y sus propiedades químicas luego de ser separados. Así es que te presento los métodos de separación de las mezclas. Ayúdame a decirlos en voz alta para que los vayas aprendiendo. Evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, sedimentación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. Pero hoy vamos a hablar de la decantación. La decantación sirve para separar mezclas heterogéneas con sustancias con distinta densidad. Y existen dos formas en las que puede llevarse a cabo la decantación. Claro, todo depende del estado de agregación de las sustancias que integran la mezcla. Número 1. Existe la decantación sólido-líquido, que es cuando se encuentran elementos sólidos depositados en un medio líquido. Y número 2. La decantación líquido-líquido, que es cuando la mezcla se forma por dos líquidos de densidades diferentes y que no pueden disolverse uno en el otro. Por ejemplo, al intentar separar agua y aceite. Para que la decantación ocurra, la mezcla o la sustancia debe reposar hasta que el sólido o el líquido más denso descienda y pueda ser extraído. Regularmente, es extraído con un embudo de decantación o embudo de separación. Una vez que el componente más denso desciende por acción de la gravedad, es extraído o absorbido por la parte inferior. Siendo así, un método efectivo de separación de las mezclas. Espero te sea la ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.